¿Qué tal? Hola a todos. Muchas gracias a los amigos de Enfoque de Derecho por convocarme para hablar acerca del derecho de la competencia. Mi nombre es Alex Sosa, soy magíster, no por la Pontificia Universidad Católica del Perú y abogado por la Universidad de Lima. Actualmente soy profesor a tiempo completo de la Universidad Científica. Dentro del derecho de la competencia, digamos que tenemos dos ramas importantes. Una, la libre competencia, y otra que es la competencia es leal. La libre competencia, el derecho de la libre competencia, es lo que va a buscar como objetivo, es reprimir cualquier tipo de práctica que pueda distorsionar el proceso competitivo, que pueda distorsionar la libre competencia. Entonces, dentro de este rubro tenemos normas que permiten lograr ese objetivo de la autoridad. La autoridad, en este caso, es nuestra agencia de competencia. Entonces, nuestras normas de libre competencia, a través de un sistema de control de conductas, establece prohibiciones absolutas y prohibiciones relativas. El objetivo es reprimir todo tipo de abuso de posición de dominio que pueda tener efectos exclusorios en el mercado. Y, por otro lado, reprimir prácticas colusorias entre agentes económicos competidores que se coluden para falsear la competencia. Eso, dentro del ámbito de la libre competencia, ahora hemos incorporado el control de estructuras también. Antes lo teníamos solamente en el sector eléctrico, ahora sí tenemos una ley de fusiones, que en líneas generales establece la obligación de que cuando se vayan a fusionar o concentrar dos operadores económicos y la suma de sus cuotas de mercado se alcance a un determinado umbral, tienen la obligación de notificar ante la autoridad esta fusión con el objeto de que ésta sea autorizada. Eso, dentro del plan del derecho a la libre competencia. Y, por el otro lado, tenemos las normas de competencia desleal. Las normas de competencia desleal tienen por objetivo promover el correcto funcionamiento del mercado. Nuestro decreto legislativo 1044 es nuestra ley de represión de la competencia desleal, que tiene ese objetivo en particular. Nuestra norma de competencia desleal parte de la premisa de que el solo hecho de competir no puede generar un daño a otros agentes económicos, ¿no? Pero, por ello, existen conductas que van a generar un daño lícito y conductas que van a generar un daño ilícito. No olvidemos que quizás nuestras dos herramientas más importantes, dentro de lo que nosotros conocemos como derecho a la competencia, tenemos el derecho a la libre competencia y al derecho de la competencia desleal. Un abogado que se desenvuelve dentro del derecho a la competencia, bueno, tiene varias oportunidades o varias opciones, ¿no? Para poder desempeñarse en el mercado, ¿no? Un abogado con conocimientos sólidos de derecho a la competencia, se dan derecho a la libre competencia, derecho a la competencia desleal, publicidad, protección al consumidor, ¿no? Este, puede desempeñarse en un estudio de abogados. Hay estudios de abogados que cada vez más requieren profesionales que cuenten con estas especialidades, ¿no? El Perú tiene un mercado que durante los últimos años creció bastante, lo cual generó también bastante demanda de abogados que sean especialistas en estos temas, ¿no? Este, ha crecido tanto que incluso podríamos seguir creyendo de que se trata de un nicho de mercado aún bastante interesante para los abogados, donde no hay, si bien tenemos especialistas muy importantes, igual siempre hay todavía espacio para tener más especialistas, pero pues no solamente tenemos a los estudios de abogados, las empresas, ¿no? Las empresas también cada vez más demandan abogados que sean especialistas en estos temas, ¿no? Con el objeto de, pues, poder hacer sus consultas directamente de forma in-house, ¿no? Este, en la empresa y de esta forma reducir la posibilidad de contingencias legales, ¿no? Con sus ofertas comerciales. Así que cada vez más vemos que estudios de abogados que se apoyaban en estudios, perdón, cada vez más vemos que empresas que se apoyaban en estudios de abogados, ahora también tienen, ¿no? Cada vez sus despachos o sus oficinas legales, ¿no? Cada vez más grandes, cada vez más especializadas, porque, claro, hay algunas empresas que tienen, ¿no? Un nivel o requieren un nivel de especialidad que, pues, no siempre va a permitir que un estudio de abogados pueda, de la mejor forma posible, llevar un procedimiento o hacer una asesoría integral, porque estamos hablando de productos mucho más especializados, Me imagino, pues, el rubro de telecomunicaciones o el rubro farmacéutico, ¿no? Que, por lo general, son empresas que tienen equipos sólidos de derecho que, claro, consultan y se apoyan en estudios de abogados, pero también, pues, tienen despachos o, por lo menos, oficinas sólidas de asesoría legal interna de la empresa. Otro rubro en el cual se puede desempeñar un especialista en derecho de la competencia son las consultorías, ¿no? Cada vez son más importantes, ¿no? Cada vez son más demandadas por instituciones del Estado, como también por empresas, ¿no? Por universidades, incluso, ¿no? Estudios de mercado, estudios de desarrollo, de actos vinculados con derecho a la competencia. O sea, creo que ahí también hay un buen rubro para los consultores. Tenemos consultores bastante importantes también en el país, ¿no? También se pueden desempeñar en instituciones públicas, como, por ejemplo, el INDECOPI, ¿no? El INDECOPI es, pues, una agencia de competencia, ¿no? Una institución que, además, siempre requiere profesionales y especialistas en estos temas, ¿no? Así que, pues, ahí también hay una muy buena oportunidad laboral, como también, ¿no? La academia, ¿no? El ámbito académico, ¿no? También es un bonito escenario como para poder desenvolverse en el ámbito del derecho a la competencia, pero más dentro de lo que podría ser la investigación, no solamente con el dictado de curso, sino con la elaboración de investigaciones, con los papers, ¿no? Que permitan, desde la doctrina, ¿no? Evolucionar, ¿no? Nuestro derecho a la competencia nacional. Así que, como pueden ver, son varios los campos en los que un especialista en el derecho a la competencia puede desenvolverse en el mercado peruano. A ver, mi primer contacto con el derecho a la competencia, pues, empezó desde muy joven, ¿no? Una de mis primeras prácticas fue en el Indecopi, ¿no? Cuando era, pues, bastante joven aún y seguro, ¿no? Varios de los que nos están viendo ni siquiera hayan nacido, ¿no? Pero ese fue mi primer contacto con el derecho a la competencia. Luego, pues, estuve en instituciones como CONAR, en instituciones como América Móvil, en empresas como América Móvil, ¿no? Estudios de Abogados también, viendo estos temas. Entonces, en realidad, mi contacto con el derecho a la competencia siempre ha sido bastante directo, ¿no? De hecho, hasta podría comentar que es en la rama, ¿no? Con todas sus vertientes, el derecho a ordenador de mercado en la que me he desenvuelto prácticamente en toda mi carrera profesional, ¿no? Y además es por el gusto que me genera, ¿no? Tanto es así que al día de hoy, siendo profesora a tiempo completo de la Universidad, de la Universidad Científica, ¿no? Dedico buena parte de mi tiempo a investigar sobre temas vinculados a derecho a la competencia, también propiedad intelectual, ¿no? Que, pues, que está bastante conectado, ¿no? Al derecho a la competencia, sobre todo al derecho a la competencia desleal. Así que, pues, mi contacto con esta materia, materia del derecho, ha sido constante y prácticamente ha sido, pues, el único durante toda mi carrera profesional, ¿no? Es algo que siempre me gustó, es algo que siempre me apasionó desde la universidad, incluso, ¿no? Porque recuerdo que en mis cursos de derecho a la competencia y tutela de consumidor en la Universidad de Lima, pues, eran los cursos que más me gustaban. Así que, pues, empecé en este rubro y espero seguir en el mismo por una buena cantidad, por una buena cantidad de años. Si me preguntan por un consejo para quien se quiere dedicar al derecho a la competencia, creo que sería un consejo que también es aplicable, ¿no? A cualquier abogado que quiera dedicarse a cualquier rama del derecho, ¿no? Es no dejar de estudiar, ¿no? El derecho a la competencia es tan dinámico como los mercados, ¿no? El derecho no es estático, el derecho evoluciona constantemente y el derecho a la competencia está, ¿no? Es sujeto a este cambio constante y sobre todo a los retos que le representan al día de hoy, ¿no? Las nuevas tecnologías, que ya desde hace unos años era un reto bastante importante. El día de hoy, ¿no? Pues, no hay mayor discusión sobre ello. Vivimos, ¿no? En plataformas digitales. Entonces, mi consejo sería, ¿no? Pues, mantenerse actualizado, estudiar constantemente, ¿no? Lo que es el derecho a la competencia, no quedarse con una sola posición, ¿no? La doctrina es bastante diversa, no solamente en el Perú, sino también en el extranjero. Por lo tanto, no dejar de leer, ¿no? Jurisprudencia, pues, europea, jurisprudencia norteamericana sobre particular, qué sucede en Sudamérica, ¿no? Con temas vinculados al derecho a la libre competencia, el derecho a la competencia es leal. Que lo interesante del asunto es que, si bien existen diferencias en la forma como se regula en otros países, pues, hay muchos aspectos en común que nos permite retarnos y poder encontrar también posiciones, ¿no? Que quizás no comparten, o no se comparten en el Perú, ¿no? Pero que nos permite también contrastarlas con lo que nosotros estamos viendo. E incluso, ¿no? Poder retarnos, ¿no? A ver pronunciamientos y doctrina de temas que aún no se estén viendo en el Perú. ¿Qué sucede, por lo general? O sea, discusiones, ¿no? En el ámbito del derecho a la libre competencia, el derecho a la competencia es leal, ¿no? Se vienen llevando a cabo, tanto en Estados Unidos como en Europa, ¿no? A nivel de plataformas digitales, en el Perú todavía estamos empezando, ¿no? Pero es un bonito reto, ¿no? Y un bonito consejo, además, que el seguirlos, ¿no? O sea, el estar pendiente de lo que pasa afuera, porque nos permite también, ¿no? Tener más conocimientos sobre cómo avanzan el derecho a la libre competencia, el derecho a la competencia es leal. Así que el consejo se podría resumir en investigar, ¿no? Investigar, leer, estar constantemente actualizado. Creo que es la mejor forma de mantener un nivel especializado en esta materia, ¿no? Así que, pues, quien no lo esté practicando, quien no lo esté, o sea, a quien le gusta el derecho a la competencia y todavía no ha iniciado unas prácticas o, pues, no, o está en una rama distinta pero quiera trasladarse al derecho a la competencia, que tampoco sienta que que todo está perdido porque no esté practicando, ¿no? O sea, claro, una muy buena forma de adquirir conocimientos es la práctica, evidentemente, ¿no? Pero, pues, también, ¿no? Obtenemos mucho conocimiento con la lectura, con la investigación, con que podamos, ¿no? Este, conocer, conocer con profundidad, ¿no? A profundidad estos temas también viendo la jurisprudencia, la doctrina más especializada, ¿no? Entonces, es algo bien integral, ¿no? Que lo resumiría en investigar, no dejar, no dejar de investigar, no dejar de ser curioso, ¿no? Revisando, ¿no? Todos los, todos los aspectos que contienen esta, que contiene esta materia tan, tan bonita como es el, el derecho de la competencia. ¡Gracias!